Bueno, aquí estamos disfrazando esta burrita para tenerla aquí paseando a los turistas, a los pelados, a los hijos míos allí, pues, a ellos les gusta esta tradición de estar paseando con los burritos a los turistas. Entonces hemos disfrazado a esta burrita de bailarina hoy. Yo tengo rato de estar participando en el festival. Claro que esta no va para concurso, porque en el concurso ya uno disfraza a un burro con más tiempo, con más preparación. Es una de las características de los festivales que tiene que llevar un mensaje, tiene que tener creatividad. Sí, una cosa más diseñada. Esta aquí nomás hoy para tenerlo aquí, en la plaza, aquí en el evento, para el turismo, para que pasen los pelados y los niñitos que quieran tener la oportunidad de montar los burros. Bueno, esto es bastante significante, porque año tras año el turismo llega, se goza el festival. Uno aquí en la plaza siempre llega el turismo, por lo menos ayer andaban por allí turistas buscando burros, porque hoy es la burra el gato. La burra el gato hoy arranca desde el centro, recorre las calles, y son cantidades de burros. Y a la gente se le ve el ambiente, la vivencia, es orgorio, que es la característica del festival. Y como pueblo caribeño, usted sabe que nosotros somos así, alegres. Sí, este es un reconocimiento que se le hace al burro, como un fiel compañero de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Fue el que nos ayudaba, nuestros abuelos, a sacar en llame la yuca, el arroz de las montañas, y por lo menos San Antero, que fue un pueblo tradicional, donde aquí a orillas del mar, en los secos, en la desembocadura de Río Cenús, se cosechaba mucho arroz, entonces el burro era uno de los acompañantes para sacar los productos. El festival termina mañana. Hoy es la burra el gato a las dos de la tarde. Y a las cuatro de la tarde tenemos el concurso de disfraz. Es corriendo para allá, pueden venir. Inmitamos a todos los turistas que se vengan a disfrutar, a gozar el festival aquí en San Antero. Esto es algo que de pronto no lo encontramos en otro pueblo de Colombia. Esto es autóctono propio de nosotros acá los sananteranos. Y en agradecimiento al burro, como fiel compañero, que nos ha ayudado en todos estos tiempos. Gracias. 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 Gracias.